Música 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 Ahí está, dijo Ricardo cambio por cambio Música 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 Ahí es caliente, no? Uy, me están disparando de una vez Que abusivos Música 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 Fue él Música Si puede ser que me disparó, si Música 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 Ah, ya lo encontré. Ya no necesito la ayuda. Oiga, a la izquierda. Acá no es que es difícil, hay un tránsito. Bueno, cántemelas. Acá hay un man, vea. Hola, acá. ¿Quién me ayuda? Está vacío. Van dos veces, papi. Aquí está bueno para avanzar. Detrás de las piedras que veo, el man. No, aquí, vea. Ya lo mire, ya lo mire. El carro me dio. Lo mire cuando me iba a disparar. ¿Viene alguien atacado? Está detrás del muro, muchachos. Estoy arriba de la torre. Ale, ojo, que el transportador está allá. ¿En dónde está Ale, Ricardo? Yo estoy arriba. Gordo está solo allá en la piscina. Me disparó desde la mano. Me disparó desde la mano. Yo le iba a disparar ese helicóptero y me dio tristeza. Señor. Gracias. Vamos a robar a alguien, ¿no? Queda más fácil ir acá y aquí hay una caja de dinero. Al hospital. Al lado del hospital hay gente. Increíble. Creo que ya le ha matado a alguien. Ah, dicen los niños que le ha matado a alguien. Vamos ahí, ahí. Ah, pero el man va para la caja de plata. Échale, ojo. Sí, señor. Va para la caja de plata. Esa cualquiera lo hay. Me tiró a esta casa. Cuidado hasta delante. Aquí hay la policía. Esta iba aquí. Ahí viene. Pero es que el de la plata está en esa caja. Ya lo mataron. Ya lo mataron? Sí. Ya. Ya voy arriba ¿El helicóptero? No, ¿Cerquita no? ¿Dónde vamos? Este que está acá En el tren ¿Dónde está ese helicóptero? No, no, no La experiencia dice que no Nosotros vamos por el contrato de... De ver también Oh, que aquí hay gente, porque aquí mata No me manden la respuesta Les está dando su mano que hay en el carro Listo, Alex. Acérquese un poquito, por favor ¿Dinero cómo uno le dice al otro compañero que se baje? Listo, muchacho Voy por ese dinero Listo Alex me acuesto ya, ¿Cierto? Porque me siento desprotegido Listo Listo Ahí Ahí Pero ahí es caliente, ¿No? Sí, ahí es mortal Si, ahí es mortal Si, ahí es mortal El caigón justo más arriba de la... De la de... 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 Van a comenzar a disparar Dentro de poco Mire, mira... Mira arriba, no hay nadie Me tiro Me tiro, me tiro, me tiro Uy, están cocinando aquí En la torre hay gente No, eso es un... Eso es un cebo, es un cebo Allá está, Alex, arrematalo Ahí está Ahí está Ya le vi Alman ya le vi Muerto Alex, arriba te cayó uno, arriba Arriba hay uno, arriba Ahí arriba hay dos Venga, ¿Tiene franco? No, yo no tengo franco Vio, vio ¿Dónde están? Detrás del muro, detrás del muro, detrás del muro Véalos ahí Yo sabía Vio, ahí está detrás del muro, el man Ahí está donde está consignando Es de ustedes, es de ustedes Ahí está Sí, pero hacia donde yo estaba Por ahí, por ahí Por ahí, vea Por ahí al frente Ya, ya lo oí Ya lo oí Ya lo oí Ya lo oí Allá está de franco Allá está de franco Allá está de franco Está detrás del muro igual Allá estáή en adelante Arriba venga, arriba, arriba No lo entiendo Ahí los detrás del muro, detrás del muro males Ahí está, ahí está, ahí está, a su derecha, a su espalda No me hizo caso Pero es que si me estaba matando el que lo mató usted, ¿no? Sí, pero es que el que me mató fue el de detrás del muro y el otro no Pero bueno El otro no, era el que tenía que matar al detrás del muro